Andamos chulín y rulay, normal Nunca becao, nunca becao, nunca becao, nunca becao Deja el bulto, el dinero se hizo pa' gastar mujeres Y pa' mangas y bebidas de más Porque si me ve gastando el color mío No te me pegue en la mesa si no eres de los míos Pila pila de botella y no sé cuánto he gastado Yo no le paro, no ando becao Un tiro de mujeres y no es que dique Esto era una foto y llamase hice whisky Esto era una foto y llamase hice whisky Esto era una foto y llamase hice whisky Dale, 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 dale Dale, dale, dale Que yo tengo todo Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale